Después del vídeo de Don Julio, muchos, como os podéis ver en los comentarios, me habéis dicho que grabe en una parrillada de verdad argentina. Don Julio es una parrillada argentina, pero visitada por el 100% son turistas. Y en este caso, hemos visitado el mejor restaurante argentino, según los argentinos, donde sí comen los argentinos. Así que en el día de hoy hemos venido al ferroviario, lo tenemos a nuestras espaldas. Restaurante popular por sus cantidades de comida, de carne, de pilaresa. Todo es enorme, a buen precio y de buena calidad. Eso es lo que me habéis dicho, así que un servidor ha venido hasta acá para comprobarlo. El ferroviario, restaurante, parrilla, cuenta con un 4,6 en Google Maps de 29.400 comentarios. Es una auténtica barbaridad. Enfrente, estamos justo pegados al estadio del equipo de Vélez. Estamos con Maxi, nos está llevando a muchos sitios, gracias a que le estamos conociendo y grabando muchísimo contenido. ¿Cómo se llama el estadio? Club Atlético Vélez Árquez. ¿Lo dices muy rápido? Club Atlético Vélez Árquez, donde es hincha a Bizarra. Aquí vienen muchos artistas a hacer conciertos. Bizarra, Pac-Bani, Duki. ¿Cómo se llama la ubicación? ¿Dónde nos encontramos? En el barrio de Liniers, al oeste de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estamos un poquito alejados de la ubicación donde yo estoy. Exactamente, de la parte turística, de la parte céntrica, estamos bastante alejados. Sitio tranquilo, movido. Relativamente movido, tiene su parte comercial, te quedas muy de noche, puede ser bastante picante, vamos a decirlo. Vale, empezaría otro vídeo diferente. ¿Has comido ya aquí? Ya comí acá, se come muy bien, la verdad que se come espectacular. ¿Hay argentinos ahí dentro? Está lleno de argentinos. Vamos a comprobarlo, el turista soy yo. La historia de este restaurante. Es el ferrocarril Sarmiento. ¿Ferrocarril activo? O sea, es que está en funcionamiento, no es que esté... Sí. Y es un club, y tenían su buffet, y su buffet, bueno, como que explotó la comida, esto fue en el 2016 que explotó. Y explotó como parrilla, tiene... Ah, reciente, creo que lleva 50 años el restaurante. Claro, pero así como el ferroviario conocido por todos, es del año 2016. Reventó en 2016, y vaya que se reventó, casi 30.000 comentarios, es una atlíntica barbaridad. Terrible. La verdad que acá se come muy bien, y se viene... Que los argentinos que vivimos acá en Buenos Aires y demás, vienen acá a comer, porque la verdad que se come de la hostia. Hostias, tío, qué bueno. ¡Dile! Ahí va. La vida, pa' que no me dé una pena. ¡Sí, señor! Amigo, cuéntanos. ¿Dónde nos encontramos? Me da vergüenza, sabía. Ah, si te van a ver... ¿Qué tal, amigo? Madre mía, papá. Aquí estamos en el ferroviario de UFES, Argentina. Te van a ver cuatro personas. Cuatro personas. En el salón principal. Vale. Yo subí el vídeo de Don Pueblo y me dijeron prácticamente el 90, por ejemplo, en los comentarios, ve al ferroviario. Y acá comen los argentinos. ¿A qué comen? ¿Aquí hay turistas? Sí, yo. Pero el argentino viene aquí a comer. Sí, el argentino viene a comer. Vale. El amante de la carne, encanteado, viene a comer a casa. Voy a probar por fin un asado de verdad. No, sí, sí. Totalmente. Es una de las cosas. Esa es la de las cosas que están en casa. Pero lo que tiene nosotros es que son muy abundantes. Siempre buscamos la mejor atención. Por todo lo que con la gente. ¿Cuánta gente entra en este salón? En el salón de doscientas personas. ¿Doscientas? Está a reventar. Es domingo, pero creo que está a reventar todos los días. O sea, aquí hay que reservar. ¿Cuántas salas hay? Bueno, aquí es el salón principal, el salón exterior, que es la Carpa Paz. ¿Cuánto tiempo lleva el restaurante? No, 16 años. Bueno, qué barbaridad. Estoy viendo la milanesa y de verdad soy gigante. ¿Ahora a mí crees? No, sí, sí. Bueno, bienvenido. ¿Cómo va? Gracias, amigo. Creo que soy el único extranjero. Estamos en el restaurante. Vamos a colocar la cámara, el micrófono, porque está con el micrófono de la cámara misma. Un sitio brutal. Lleva la espalda. Creo que estamos en la más grande. Colocamos el trípode y que empiece el show. Juanjo. Sí. Acá sale la magia. ¿Qué te va a indicar? Es el que es de parrilla. Tenemos vacío. Esto es una porción de vacío. Acá tenemos una porción de chivito que tenemos pedido. Asado ancho. Este es el asado enterriano, que tiene asado vacío. Tenemos una lonja de matambre que va acompañado. ¿Va con chivito o va con verdura? Qué barbaridad. Hicimos 16 costillares. Hicimos 15 completos de esto enteros. Espera, mirá. Qué... Uf. Colortito. Media porción de asado ancho. Ponele. Para dos o tres personas. Tranquilamente. No, sí. Eso es enorme. De aquí sale la magia. A ver, ese... Tenemos la perya redonda, que se arma a las 7 de la mañana. Qué barbaridad. Ah, eso es para... Esto va a la tabla de esta. Esta es una porción de asado anterriano. Es un combinado, ¿qué? Tenemos el asado vacío y el matambre acá. Eso sale entero para una mesa. Esto es una mesa de 5 o 6. A ver, lo dejas a ver. Esto es los corderitos para la libre de dos. J. Dalmau. Dalmau. Sí. ¿España? España. Eso es lo tú en la parrilla. Acá, hasta acá. Acá, despachando pedidos, sí. Pero somos todos los que somos acá. Ya, ya. No vas a fuego, vas a muerte. ¿Qué tenemos aquí, amigo? Un casa de buen delivery. Ah, la comida para llevar. Comida para llevar. Ah, bueno. Ahí tienen la brasa. ¿Cómo controlas el fuego? Lo vas viendo, lo visuales a ojo. Lo que hay acá es... Es ya cortado el que lleves. Solo tengo una teleca y encima que siempre... Aparece la pieza caliente, nada más. ¿Cómo que se arma para el sabor? Vale. No se me entiende. Y de aquí ya sale de una. Claro. ¿Qué es lo que más sale? Asado y vacío, interior. Asado y vacío es la pieza clave, ¿no? Claro. ¿Qué diferencia tiene de hacerlo en este nivel? No sé. Es como un tipo de estaca. Mantiene fuego, o sea, mantiene fuego todo lo que está por afuera. Vale. Y siempre contiene el calor de adentro. O sea, que adentro no hace falta que yo le ponga fuego. Siempre va a tener calor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te llamas? Ezequiel. Ezequiel. Esta es la parte de la chinga. ¿Vale? Como ella, riñón, molleja, porcilla, todo lo que sería chinga. ¿Estáis todo el día abiertos o tenéis un horario? Abiertos de las nueve de la mañana hasta el día. Hasta la... Toda la mañana. ¿Sin parar? Sí. Hostia. Parvalidad. De martes a domingo. Pero el lunes. Los lunes tiene que estar con todo el personal. Lunes cierra el restaurante entero. Sí, cierra. Ok. El restaurante es de las nueve. ¿Descansáis, ¿no? ¿O vais? Ah, va, tíos. No. Aquí te me derrites aquí. Sí, no. Un pedazo de proboleta. Andan por muchos países ustedes, sí. Sí, sí. Vamos por todos lados. Pero nada, esto es increíble. La carne... Va a ser la primera vez que pruebe la buena carne en Argentina. No, todos los seguidores decían que teníamos que visitar el ferroviario. El ferroviario es. Y los particulares. Sí, sí, sí. ¿Esto qué es? Este es más temprera pizza. No, tenéis más platos aparte de carne. Este es milanesa. Acá se saca bife de chorizo, asado en tira, lomo. ¿Qué es esto? Esto es repollo, se le llama acá. Ah, repollo. Es para decoración. Repollo. Oliva y oreja. Ahí sale más también a la mesa. Ah, ¿y sale con el fuego? Con el fuego ahí abajo para mantenerlo calentito. ¿Sale así en la mesa? Sí. Ah, qué bueno. Es uno de los platos que sale bastante, parte de la carne también. ¿Qué es? Tiene alcohol. ¿Ah, limonada? No. ¿Qué es? Tiene limón, pero tiene alcohol. Obvio, sí. ¿Tiene alcohol? Parecía que no. ¿Es suave? Es suavecito él. Él es suavecito. ¿Cómo se llama? Gansia. ¿Eh? Gansia. Ah, Gansia. ¿Eso qué es licor es? ¿La bebida cómo se llama? Americano. 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 Salud. Vamos a agarrar ahí propina que el chico, el trabajo es mola porque estás ahí sacando las carnes y el agua está rojo, pero hace un calor increíble. ¡Bote! Bueno, vamos a ir a la sala. Estamos aquí. Por aquí accedemos a lo que sería el restaurante que es una auténtica berberide. Bueno, aquí estamos en la mesa. Nos ponen limón, mantequilla, salsa criolla, tenemos la carta del QR, pancito, tenemos la cámara para darle y que empiece el espectáculo. Bueno, hemos pedido lo que más sale, la parrillada auténtica, típica, lo que suele pedir, tanto acá como allá, como en tu casa. Se ha comido como un animal hoy. Madre mía. Es decir, que se estaba a reventar. Tenéis que reservar si venís aquí, si no tenéis que esperar muchísimo. Hay gente que ha venido y dice, una hora de esperar. Se lo han currado porque he venido sin avisar ni nada. Y bueno, le hemos enseñado a ver. Le hemos dicho que vamos a grabar, que íbamos a hacer un vídeo para el canal y bueno, nos han conseguido una mesa. De detalle porque si no, tendríamos que volver otro día y hubiera sido complicado grabar este vídeo. Así que gracias al ferroviario que nos han dejado grabar este vídeo. Tenéis el menú y el buffet. Ahora veremos el precio de lo que sería el buffet, que podéis, bueno, el buffet, o sea, hacéis un pago creo que de 6.600 pesos, 16 euros y medio. Y puedes comer lo que te dé absolutamente la gana. Carne de calidad, como habéis visto, lo hacen en la parrilla, ahí está increíble. Y luego podéis pedir en carta, un poquito variado, básicamente pagas lo que pides y listo. Y por lo que sea, no comes mucho, yo creo que mejor pedirlo en carta. Y si vienes con mucha hambre, pues te pillas el buffet. Esto era salsa criolla. Salsa criolla que tiene aceite. Mucho aceite. Mucho aceite, pimientos, morrón. Aceite de girasol, parece, ¿no? Sí. Chicos, comienza el show. Madre mía. La molleja. La molleja es la bonita. Claro, una glándula cerca del corazón y cerca del riñón. Como de los comentarios, que no es corazón, ya, ya, es una glándula, el corazón. Y aquí está la proboleta. Proboleta ferroviaria. Es una auténtica barbaridad. Bacon, pimiento rojo, morrón, chimichurri, jamón, cebolla a la parrilla, tomate a la parrilla, queso y la proboleta estará, incluyo que estará debajo, porque esto parece, vamos, mocheja. Ya la probamos en Don Julio, así que podemos valorar. Don Julio era el primer vídeo, no tenía con qué comparar. Se ve súper tostadita. A él me gusta más porque está súper crocante. Se nota que lo hacen con más mimo. El Don Julio está muy bueno. Don Julio es top, eh, para que. Don Julio es top. Sí. Lo que pasa es que es caro para el argentino. Al final, por menos precio, es producto top. Estos sitios como... Bueno, luego vamos a ver cuánto cuesta el ferroviario. Igual nos meten una hostia y cuesta más que Don Julio, no lo sé. Nosotros vamos a ver con la salsa de Criocha. La molleja es algo que yo no pediría hasta que no haya conocido. Se viene, se viene, se viene, se viene. Está muy bueno. Está súper crocante. Por dentro, jugosito. Y es grande, esto es media ración. Don Julio estaba por dentro, era como más arenoso. Hoy tiene un poco esa textura, pero menos. Está pasado, Julio. Qué mirada, bobo. Qué mirada, bobo. Es espectacular. Esto sería el entrante. Vamos a probar la proboleta. Una barbaridad de proboleta. También la hemos probado. Lo bueno que es súper diferente a otro sitio. Proboleta a nivel Dios. Madre mía. Es como comerte un bocadillo. Seguro, lo hemos probado. El queso estaba más duro. Aquí está como más tierno. No puedo fallar el chimichurri. El chimichurri es súper denso. ¡Hostia! ¿Picante? No, tiene muchísimo sabor. Creo que es el chimichurri con menos salsa que he visto. O sea, es un bloc y está súper denso. Bueno, de momento los entrantes, increíble. No hemos llegado a la parrilla todavía. De barbaridad. Yo no sé cómo voy a volver a España. Yo no puedo entrenar, no tengo tiempo. Estoy grabando muchos vídeos. Intento caminar lo máximo posible. En Instagram os enseñaré cómo vuelvo, cómo estaré en mi estado físico después de la Argentina. Vamos a disfrutar. Vamos a por la parrilla. ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! ¡Costichar! ¡Madre mía! ¡Mira qué puta barbaridad! ¡Madre mía! Está súper fulgoso. ¡Increíble! Se nos cae el hueso. Si lo dejo caer, se nos cae. Esto lleva desde las 9 de la mañana. Lo que está pegado al hueso. Está súper tostado. Por acá está la grasa. ¡Madre mía! Solamente con lo que estoy probando volvería. Esto es increíble. A ver, las comparaciones son odiosas. Es que no sé. O sea, es que esto está increíble. De julio nos llegamos a probar el costillar. Esto lleva mil horas ahí. De momento lo que es el costillar. Muy bueno. Pura grasa. Ahí sí puedes ayudar. ¿No? No sé si me voy al cielo o al infierno. Qué barbaridad. Al nutricionista, príncipe. Subí un vídeo. En don Julio, que tenía el mejor y tal. Me dijeron, tienes que ir al ferroviario. Me dijeron, no te está bien. Yo creo que es muy popular. La fe, la abundancia, la calidad. La diferencia de don Julio, que está bueno también. Pero es público diferente. Es turista y aquí es gente de Bodegón. ¿Qué le gusta más? ¿Tipo el estilo o el estilo de un futuro? Yo soy más de eso. Sí. La gente de familia, no te vienes acelerando cumpleaños. ¿Por qué es domingo y celebran cumpleaños? Entra dos días, la casa, cierra tu cumpleaños. O la semana fue tu cumpleaños. Invítame una copita de sí, la tirada de 1868. Ah, sí. Ah, entonces no es el cumpleaños de nadie. Todo es mentira. Sí, prácticamente, el 80% es... Hoy es mi cumpleaños, de hecho. Hoy es mi cumpleaños. Está muy bueno, muy rico. Muchas gracias. Pero cumpleaños es mi Dios. Todos los trucos desbloqueados. Decir que es tu cumpleaños. Es nuestro vacío. Bueno, ¿se puede poner para llevar? Sí, obvio que sí. Bueno, pues aquí tenemos media de vacío. Por aquí está más tostadita. Media de tomate, ¿sabes? Le ponen bien de sal, ¿eh? Por aquí no está rojo. Aquí no está vivo. ¿Incluso lo harías más o no? ¿O está bien? Está bien. Se podría cocer un poco más, pero está bien. Muy exagerado. Luego tenemos aquí este trozo, la puntita está achicharrada. ¿Podríamos decir que ese es el punto argentino? Sí, el punto argentino es ese. Así se come la carne para nosotros. Literal que voy a probar por primera vez. Una parrillada argentina más hecha de normal para mí. Es decir, que hay menos grasa. Depende de donde pilles, porque aquí... Más magra la carne. Muy buena. Bien. Bien. A mí me gusta muy hecha. La verdad es que a mí me gusta. Depende de la carne. Me gusta un poco hecha, el punto me gusta de toda la forma. Estadito por aquí y por acá se nota que está... Se nota que está chito. Tío, mientras no se me haga bola, lo que me molesta es que se me haga chicle. Está al límite, ¿eh? En el punto justo. Un poco más y se hace chicle. Para mí sí. Esa es el punto perfecto para poder comerlo bien. También depende del... O sea, lo han sacado perfecto. Un poquito más y yo creo que se queda chicle. Está bueno. Mantiene el sabor de la carne. Si pillas grasa, te llevas a otro planeta. Vacío. También espectacular. La diferencia que estoy viendo con otros restaurantes es que comes bien. Abundantemente. O sea, hemos pedido medias raciones. O sea, la ración entera. Esta es la que habéis visto, la tabla de madera esa gigante. Son las raciones enteras, pero para cinco personas mínimo. O sea, raciones muy grandes. Vamos a ver los precios. Precios yo creo que están muy bien. El menú igual para argentino es elevado, yo creo. Está ahí, está ahí. 6.600 se podría comer vida capaz que sea un poco. Si vienes con AME te rentas. O sea, 100%. Otro falso cumpleaños. Llega el audio que era su cumpleaños. A ver, enséñame el DNI. ¿Aquí es DNI? No, lleva a ver. ¿Cómo se llama el DNI aquí? ¿DNI? ¿DNI? Sí, sí, sí. Lo que sé. Bueno, pero yo puedo agarrar, puedo decir, oh, perdí el DNI. Oh. Tengo la denuncia. Sin ver el precio, sitio, falta que lo recomienden porque me lo habéis recomendado a vosotros. O sea, bueno, yo lo recomiendo a uno que ya no nos conocíais. Está muy bueno. Sitio top. Dios. ¿Qué damos? No, hostia. ¿Ve qué es? Nadie explotado. A dulce de leche. El crema. El crema. El flan. ¿Cómo pesa lo que tenemos? El flan, el ferroviario, después de un buen asado. No sé si se aprecia en cámara. Escuchad, es una barbaridad. Este flan que es típico en Argentina. Típico de Argentina, sí. ¿Cómo se llama? Flan mixto se llama. Porque tiene dulce de leche y crema. Voy a hacerle un bocado, agarrar flan y mezclarlo con la crema y dulce de leche. Qué barbaridad. Dulce de leche. Hola. Si hago así ahora. Te aumento la glucosa. Se me obstruye todo. Qué bueno dulce de leche. Vamos con el flan. Enorme. Bien. Flan, como en España, sabe a flan casero. Pero me sabe a flan español. Mira. A un flan casero en España. Dulce de leche, crema y flan. Mola. Mola si te vas a pegar las 10 ahora. Vosotros no lo sabéis. Pero un servidor se va a grabar otro vídeo ahora mismo. Eso queda el de nosotros y lo veréis en el próximo vídeo. Si me veis con la misma ropa en otro vídeo, ya sabéis que mío es. Terminamos. ¿Eh? Siempre voy de negro, ¿no? Sí. Jajajaja. Vamos a ver cuánto cuesta comer en el restaurante favorito por los argentinos. Bueno, pues acá tenemos la cuenta de El Ferroviario. 23.832 pesos. Hace un total de 60 euros. Hemos comido. Bueno, hemos comido. Que tenemos aquí, de hecho, lo que ha sobrado. Nos lo llevamos. Está increíble. Esto luego vuelta y vuelta en casa es bastante espectacular. El servicio de mesa son 120 pesos, la Coca-Cola 1.090 pesos, el agua 640 pesos, la proboleta 3.960 pesos, mollejas 3.360, la papa Provenza 1.040, el asado ancho 8.760, el café son 50 céntimos. Tenéis hace un total de 23.832, 60 euros, creo que más de lo que comimos en Don Julio, por la mitad. La calidad de Don Julio está top, también está muy buena. Pero si nos ponemos a comparar, con, o sea, no hay margen de error. El Ferroviario, muy bueno, calidad muy buena y precio muy bueno. El coñazo, la moneda argentina. O sea, parece, vamos, parezco un millonario. Aquí está la cueta. O sea, estos son 60 euros. No tiene ningún tipo de sentido. 60 euros. En España tendríamos un billete de 50. Y uno de 10. Tenemos 200.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 5.000, 5.000. Bueno, así hasta 25.000 pesos, que es lo que vamos a dejar de bote. El vídeo recomendado, espectacular. Hasta aquí el vídeo de hoy. Comiendo en el restaurante favorito por los argentinos, donde sí van los argentinos. Todos los clientes son argentinos, menos un capullo como yo. Una capulla como tú. Perdón. El único español, la única colombiana y muchos como tú. Muchos de argentinos. Suscríbete si no lo estás. Se vienen muchos vídeos. En Argentina, obviamente, papá. Nos vemos en el próximo vídeo. Yo tampoco sé si es shock. Es shock. Sí. Oye, os cuento. ¿No os lo he molido? Sí, yo te he dicho yo voy. Sí. Me quedé, me quedé risada. Pero lo brutal ha sido que ha esperado a que cortara. O sea, he cortado y voy a guardar la cámara y me ha dicho nada. Yo compro ordenador. Os invitamos. ¿Cómo? Obviamente vamos a dejarle algo a los trabajadores porque nos han atendido súper bien. O sea, ya no solamente... A ver, dos culos también el trato es muy bueno. Pero desde aquí el trato también es muy bueno. Bueno, no sé. Muy contento. Muy agradecido. No porque... Sí, porque invitan. No por no pagar, que me da igual. Yo pagaría esto. Y ya era espectacular el sitio. Ya... Bueno, a mí me da igual que me invite o no. Ya sabéis, yo soy súper sincero. Me invite o no. Pero bueno, en este caso, yo digo... ¿Lo qué? No se han invitado. Muchas gracias. Te lo pago feliz. Esto no me lo retroceso. Esto para ti. Bueno, ha sido un vuelco enorme, chico. Claro, un placer. Espero que lo hayas pasado bien, comido bien. Dale, un placer. No. Yo te conozco. ¿De qué? De YouTube. Hay un DJ allá que la está rompiendo. Estás perdiendo la pileta. Sí, la piscina. Vení. Yo trabajo acá. ¿Se puede ver? Vení, vení, vení. Vamos. Y lo estás perdiendo, boludo. Yo qué sé, yo vine a comer. Bañador. No. ¿Cómo os llamáis? Soy Santiago y yo me llamo Nacho. Me han asaltado para que se enseñe la pileta. Dios mío, esto está a reventar. Y el DJ. El DJ que es amigo nuestro. ¿Eh? Rancheco Sanelli se llama. Efe Sanelli. Dale, pero ¿es conocido acá? Obvio. ¿Cómo que no? Sí. Está empezando, pero tiene más o menos 5,000 seguidores. Y toca en boliches. Dale, pues ahora mismo la acaban de seguir, 5,000 más. Ah, guita. Está la pileta y este es el restaurante. Está aquí. La otra parte del restaurante. Mirando su magia. Ahí está. Francesco. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Se puede hacer spam? No. ¿Ah? No, no. ¿Hincha de Madrid? ¿Del Valencia? ¿Del Valencia? Sí, estoy jodido. ¿Vosotros? Bueno, ¿dónde estamos? ¿Del Vélez? De Boca. Ah. De Boca, papá. De Boca. De Boca. Dos de Boca y uno de River. No, ¿quién es de River? Él. No. A Tanta le pegamos un par de palizas. A Calla Amista. ¿Está de fútbol? Ah, no puede fallar. Allá al fondo tenés una cancha de cepes sintéticos. Bueno, allá tenés todos los talleres del ferrocarril Sarmiento. Recorre casi la mitad de la ciudad. Ah, está activo, ¿no? O sea, es un... Está activo. Acá están los talleres donde arreglan las máquinas y los vagones. Acá venía gente que dirige al personal del ferrocarril. Entonces, bueno, es como un club gremial. Sí. ¿Con el Vélez hay rivalidad? ¿Boca Vélez o no? No, no. ¿El más Boca River? O sea, hay veces que tenemos recitales gratis. Hace poco tocó el Ali acá. ¿Ah, sí? Sí, el Ali Espósito. Escuchaba todo. Era el recital de gratis. No, pero aquí hacen muchos conciertos, ¿no? Sí. Ha cantado el Duki, el Biza. Bad Bunny. Bad Bunny. Sí, sí. Ahí ven, sé que tenemos problemas. Porque la gente salta para acá y salta al paredón para meterse gratis al concierto. Bueno, acá tenés la otra cancha. No, no. Sí que sí te digo. O sea, no está tan buena, pero... No, no, pero te afectamos para jugar, perfecto. Está buenísimo, papá. Qué bueno, qué bueno. Sí, 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 por eso te digo, estoy a reventar. Ahí está lindo, podemos comer como una animal. No, no, comemos como animalito de monte, sí. ¿No viniste con este? No, Stick está... Mira, mandame un saludo a Stick. Stick está en Andorra. Ha abierto su hamburguesería. Está ahí liado, Stick. Amarita.